Mi nombre, yo estoy para la familia Capovila, Gustavo, ya es el séptimo sorteo que venimos, bueno, felices, bueno, contentos. ¿Desde hace cuánto estás esperando o te estás anotando en todos estos sorteos y que estás esperando que se dé esta buena nueva? Y ya hace bastantes años, ya como el séptimo, como dije anteriormente que estamos, y bueno, se dio en esta ocasión. Me imagino la felicidad que debes tener en este momento. Sí, enorme, enorme, no lo puedo creer, la verdad. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi marido y mis dos nenas, de 14 años, Priscila, y Emma, de 9 meses. Muchísimas gracias y felicitaciones. No, ustedes, muchas gracias. Bueno, también queríamos dialogar con otros adjudicatarios de las viviendas y preguntarles, bueno, ¿en qué categoría fueron adjudicatarios de viviendas y cuál es su nombre? ¿Categoría? No sé, no entiendo. En el segundo lugar que sortearon salió en la primera bolilla, en la 8. Bueno, ¿y sus nombres? Verón Isabel y... Arturo Hoyos. Bueno, ¿cuánto hace que están anotados, que persiguen este sueño de año tras año? Hace 17 años que estoy persiguiendo, me anoté en muchos lados y nunca tuve suerte. Ahora, no sé, le doy gracias a Dios porque estoy temblando, no sé cómo explicarles. 17 años esperando la casa propia es, la verdad, muchísimo tiempo y que se haya dado hoy es un día realmente para festejar. La verdad que sí, bueno, en primer lugar también quiero felicitarlo y agradecerle al Intendente por agarrar y ponerlo en este premio, vamos a decir, porque tener un techo propio es lo más grande que hay. Bueno, ahora festejar y pasar las fiestas también allí en la casa, si Dios quiere, como mencionaron recién las autoridades. Sí, si Dios quiere, sí, gracias a Dios y a todos, le doy gracias también al Intendente por darnos esta posibilidad porque ya hace 17 años, como le digo, estamos persiguiendo este sueño, así que es una alegría bárbara, no sé, ya la emoción que tengo, me timbran hasta los pies. Finalmente consultarles cómo está compuesta su familia. Y yo soy yo, mi marido y mi hijo, somos tres nomás, ahora. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, María. Aquí estamos junto a otra de las adjudicatarias de las 18 viviendas, queríamos consultarte, bueno, tu nombre y, bueno, ¿cuánto hace que estás esperando esto? Bueno, mi nombre es Marianela y yo me había ingresado al padrón en el anterior sorteo y, bueno, ya salimos, gracias a Dios. A diferencia de otras familias, es bastante rápido, se te pudo dar el hecho de salir sorteada. Sí, gracias a Dios, la fe siempre estuvo y, bueno, es por eso, lo adjudico todo a Dios y, bueno, y agradecerle al gobierno de Santa Fe por esta oportunidad y, bueno, más que contentos. ¿Actualmente estás alquilando? Vivíamos en las casas que eran de mi papá y, bueno, ahora nada como lo tuyo. ¿Cómo se compone tu familia? Mi esposo, yo y tenemos cinco chicos. Bueno, una familia numerosa y qué bien que viene hoy a enterarte de que vas a tener tu casa propia, ¿no? Sí, 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 tengo una felicidad que me desborda. Así que, bueno, súper contentos. Estos sorteos suelen ser muy emocionantes, sobre todo para las personas que están anotadas. La verdad que nosotros sentimos la emoción de que sienten ustedes. Mucha gente nos decía, bueno, me timen las piernas, no puedo, todavía no caí, todavía no lo creo. Realmente, entre tanta cantidad de personas anotadas, que haya salido tu bolilla es una cuestión realmente para festejar. Sí, sí, aparte pasamos dos años muy duros y, bueno, estamos pasando todavía procesos muy fuertes y que esto nos levanta muy fuerte, muy fuerte.